Hola, hoy te voy a invitar a hacer un pranayama o una respiración para darle oxígeno a tu cuerpo y bajar los niveles de ansiedad o de ese torbellino de pensamientos que puedas tener, donde te genera tristeza, ansiedad o preocupación. Y vas a tapar tu fosa nasal derecha con tu pulgar derecho. Y vas a inhalar por fosa nasal izquierda. Inhalas por izquierda y con tu dedo corazón de tu mano derecha, vas a tapar tu fosa nasal izquierda. Y vas a exhalar por derecha. Inhalas nuevamente por fosa nasal derecha. Tapas tu fosa nasal derecha y exhalas por izquierda. Inhalas por esa fosa nasal izquierda. Tapas tu fosa nasal izquierda y exhalas por derecha. Inhalas por derecha. Tapas y exhalas por tu fosa nasal izquierda. Inhalas por izquierda. Tapas y exhalas por derecha. Inhalas por derecha. Inhalas por derecha. Tapas y exhalas por izquierda. Inhalas por izquierda. Tapas y exhalas por derecha Inhalas por derecha Tapas y exhalas por izquierda Inhalas por esa misma fosa Tapas y exhalas Inhalas por esa misma Tapas y exhalas por la otra Inhalas por esa misma Tapas y exhalas por la otra Inhalas por esa misma Tapas y exhalas Ahora vas a bajar tu mano Permaneces con tus ojos cerrados Y solamente vas a inhalar y exhalar de manera natural Inhalas y exhalas Te recomiendo hacer este pranayama cuando sientas ansiedad O mucha preocupación o muchos pensamientos Te ayuda a quietar la mente Namasté 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 I Joaquín No